Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videíto importante e interesante ya que el banner de Wuhan lo tenemos disponible y con ello vamos a comentar un poco pues en este caso el hecho de bueno comentar un poco, comentar en profundidad realmente que unidades merecen la pena del banner comprar con monedas y aparte también el hecho de que estaréis viendo por el título que lo importante es el tema de los ESAS el hecho de los Super Saiyan 2 que tienen toda la pinta porque bueno el resto de unidades que lo vamos a ver a continuación tampoco es que yo le vea mucho esas realmente algunas unidades como estáis viendo aquí a continuación el banner es totalmente lamentable gente, es decir, vi muchos comentarios con el tema de skip si queréis hacerlo perfectamente lo podéis hacer porque el banner es muy lamentable, es decir, no hay nada rescatable de aquí alguna unidad quizás, a lo mejor, sí, bueno, pero es que la verdad, uff, echa mucho para atrás e incluso si echaba antes para atrás con el tema de que teníamos el aniversario y el duelo canfest y el tema del banner forestay y el banner carnival y todo eso pues ahora viendo el banner las unidades que hay es, uff, bastante, bastante regular el banner la verdad gente pero bueno, dejándonos a un lado, tenemos por aquí el hecho de todas las unidades que hay que normalmente, pues sabéis, como siempre, pues nos ponen 10 unidades por el hecho de lo de tener el piti y demás pues nos ponen toda esta cantidad de unidades, ¿vale? o sea, 1, 2, 3, 4, 8, que tenemos por aquí, otras 4 y 9 y 10, ¿vale? entonces, ¿qué unidades de aquí merecen la pena? pues realmente yo, a la hora de comprar alguna unidad con monedas rojas si no compráis o algo gambestia, o el tema del broly o las unidades que estuvimos recomendando que también os dije, gente, si queréis guardar las monedas, perfectamente lo podéis hacer porque está el aniversario por ahí y van a estar en los banners del aniversario van a volver las unidades de la Worldwide Celebration entonces, pues, de aquí es que unidades rescatables, a lo mejor os diría el único, el Freezer, gente el Freezer con la líder skill donde entran los broly de la Worldwide Celebration sería a lo mejor la única unidad rescatable y dentro de ese 200%, bueno, donde entraría sus mejores líderes y demás como es por aquí en el Slug, que lo tuvimos hace poquito también y luego, pues, poco más en cuanto a líderes de hecho, lo podemos ver por aquí también, el 200% de líderes, ¿vale? el tema de links, pues, bueno, es el gran problema que tiene que con quien linkea es con el hecho de los... de unidades de Wicked Bloodline, ¿vale? sobre todo, unidades de Wicked Bloodline, hace falta refuerzo ¿Llegaría a gastarme las 400 monedas rojas en este caso por el personaje este? uff volvió en el banner de Rochi, la primera vez que lo tuvimos volvió después en el banner de Rochi, ha vuelto aquí ahora no sé yo, gente, si os diría totalmente que sería... para comprar esta unidad yo incluso llegaría a esperarme más adelante y si vuelven otro banner un poquito mejor porque el banner es que... el banner es muy lamentable, ¿eh, gente? el banner es muy mal... vamos a decirlo, es muy malo el banner, gente porque vamos, que está aquí el bardo también que uff y alguna que otra unidad es... entonces yo, en lo personal a ver, si os sobran las monedas y queréis comprarlo... vale, yo no lo compraría realmente la unidad porque hay otras que os he estado recomendando como lo del Gohan Bestia y todo esto por aquí que tendrían más prioridad que ese Freezer, ¿no? pero bueno, yo, en lo personal, os diría que no no es mala unidad, pero no me gastaría las 400 monedas rojas en ella, ¿vale? entonces, seguimos con el hecho de siguientes unidades los androides, por supuesto que no no nos llegaría a comprar realmente... con monedas pienso que a futuro, pues, deberían devolver otras veces lo tuvimos en los banners de tickets de la World War Series ya hay... ha habido unas cuantas veces que han vuelto en este caso los androides así que... yo, en lo personal no los llegaría a comprar tampoco esta unidad o sea, no, tampoco gastaría 400 monedas en ellos 200% donde entra el líder pues sería evidentemente con... con el tema de Gohan con lo de poder de absorción y todo eso tema de links tampoco va tan mal con el hecho de algún que otro Yanenba o alguien... no sé si en esta celebración incluso tendremos el ESA de Super 17 de este tech pero bueno no gastaría 400 monedas en ellos tampoco al igual que Bardo Bardo es una pena la unidad realmente ha envejecido muy, muy mal no es una unidad tan antigua gente pero es que... uff... al adaptarse al meta tal como ha ido evolucionando creo que es una unidad en este caso que no... no ha sobrevivido a lo largo del tiempo en lo que sería la evolución de Dokkan en los eventos en el meta actualmente creo que no se ha adaptado bien creo que ha envejecido mal y no es una unidad que vamos ni se me pasaría de cerca llegar a comprar esta unidad con moneda roja aparte de hecho creo que ha vuelto en bastantes banners ¿no? sin bastantes banners ha vuelto yo por lo menos vamos no lo tendría ni en cuenta realmente el tema de... aquí veis un poquito los 200% de líder por si lo queréis saber el tema de links que bueno básicamente linka con el tema de los bardos y demás con el Isabel Baro Super Saiyan pero no se me pasaría ni por la cabeza llegar a comprarlo ¿Majin Vegeta inteligencia? no ¿vale? no no lo tendría ni ni en cuenta realmente este este Majin Vegeta si entra en el 200% del trio Super Saiyan que a lo mejor y con el Vegeta del día del Saiyan no sé si a futuro pues esta unidad le llegarían a meterle esa creo que es demasiado pronto como para tener en cuenta en este caso que vaya a ser la unidad de esas de esta celebración lo dudo mucho porque estas los Super Saiyan 2 son mucho más antiguos o sea yo por mi parte no llegaría a gastarme monedas en este caso por este personaje tampoco ¿vale? una unidad que a día de hoy tiene sus carencias al igual que el bardo ha envejecido pues a ver realmente ha envejecido ya la unidad tampoco tenga tanta utilidad quizá con lo del trio Super Saiyan pues se le da un poquito más de utilidad con el hecho de incrementarle un poquito más la defensa y demás pero no no para nada para nada llegar a comprar con monedas rojas de hecho es curioso porque su mejor compañero es el Vegeta en este caso que es una de las unidades que yo creo que vamos a tener en esta celebración con ESA estas unidades ya haremos viendo cómo quedan con el ESA de momento o sea recomendaría que no o sea para nada en absoluto de comprar con monedas rojas no cero nada no gastan nada de ellas ¿vale? esperemos a ver cuando le saquen los ESA pero vamos tiene toda la pinta de que estas unidades van a sacarle pues su ESA en esta celebración porque son de 2020 ¿vale? Magic Vegetta es 2022 un poquito más actual no lo creo que vayan a meterle su ESA en esta celebración ¿vale? entonces el bot transformable es muy buena unidad le metieron su ESA pues no hace mucho en el octavo aniversario si no me equivoco pero realmente no o sea no sería una unidad para llegar a comprar la moneda roja ¿vale? sí que es cierto que pues entra dentro de la líder skill del 200% no es mala unidad de hecho incluso con la transformación en Wuhan pues linkeando con el otro Wuhan y demás es bastante bueno comparten bastante el link pero no es una unidad que en este caso pues llegaría a gastarme monedas rojas de hecho actualmente en alguna u otra misión se llega a usar pero bueno hay otros Buh que se le podría dar más prioridad aparte de este Buh así que no no gastaría tampoco monedas y en el super ESA de Ultimate Gohan no no llegaría a gastar el hecho de de monedas de bueno realmente es que nosotros no lo tenemos ni en la global ¿vale? nosotros no tenemos ni en la global el super ESA de este señor por lo cual yo y veramos a ver si claro realmente lo ponen pero lo tengo abierto por aquí vamos a ver si si está actualizado en la wiki que aquí claro la versión global no está no está en lo del super ESA no lo ponen vamos a ver si está por aquí en lo del tema del del super ESA aquí es una unidad que segundo o tercer el log defensivamente no es que sea la gran cosa sinceramente y no me parece de los mejores super ESA que tenemos actualmente o sea si lo comparamos con el Build Tech no llegaría a gastarme las monedas rojas en él aparte bueno vemos un poquito aquí el 200% del ID y demás donde entraría pero no sería una unidad que yo de los super ESA que hay no creo que para mí sea el de los mejores en comparación al Build Tech el Build Tech o el el super ESA del Brilis TR hay una gran diferencia entre ellos dos y este ¿no? pero bueno no es mal super ESA pero no gastaría no me gastaría 150 monedas rojas en este caso en llegar a comprarlo ¿vale? que es lo que cuesta por aquí no y de hecho en la global no tenemos ni el super ESA pero bueno dejándonos a un lado ya hemos visto un poquito de recomendaciones realmente un poco casi que skip de todo ¿vale? el hecho de no hay ninguna unidad como para decir tienes que comprar el si o si el Freezer sería lo mejor si acaso pero tampoco ¿vale? entonces también a futuro porque tiene que venir el Dual Dock and Fe saber que unidades que acaban poniendo ahí también como monedas rojas luego pues a futuro el tema del aniversario ¿vale? que tiene que venir el aniversario y con ello pues tienen que volver los LR del nuevo aniversario como Gohan Bestia y luego también Broly y aparte lo que sería pues el otro Broly y luego por aquí también el Trio Super Saiyan ¿vale? así que yo por mi parte no llegaría a gastar nada de eso incluso por moneda roja a futuro que es otra unidad que no no la tenía por aquí abierta pero es que ni siquiera nosotros en la versión global nos ha vuelto esa unidad en en Barren ¿no? en Navidad que sería el Goku en Instinto que yo supongo que para el Día del Saiyan o a lo mejor si vuelve ahora en Navidad no sé si estará incluso para comprar con monedas rojas pero bueno sería otra de las unidades a futuro por lo cual os diría que ahorraréis esas 500 monedas rojas ¿vale? que es lo que cuesta el personaje ¿dónde está por aquí? el Goku en Instinto el Goku en Instinto no lo veo por aquí salió es que salió justo con el tema del aniversario aquí entonces pues os diría también de ahorrar esas monedas luego ¿qué más cositas tenemos? pues los Esas de los Super Saiyan 2 ¿vale? yo creo que es el momento en cuanto Majin Buu Saga es el momento en este caso de llegar a meter su Esa porque tienen toda la pinta en este caso de que bueno sean las unidades principales de esta celebración y le hace falta ¿vale? son unidades que tienen muchas carencias cuando se transforme en Super Saiyan 3 el Goku y demás y el Majin Vegeta van a estar bastante rotos cuando le metan al Esa bastante bastante rotos ¿vale? entonces sería eso por ahí en cuanto al tema de de lo del Super Saiyan y demás ¿vale? esto lo voy a hacer por aquí lo tenía abierto lo del último goja luego hay otra cosita interesante que yo no sé si irán a poner algún que otro Esa secundario incluso el Super Saiyan de este señor de Buja porque sí que es cierto que tenemos el 360 Battle desde el día 29 hasta el día 27 de diciembre entonces yo no sé si realmente alguna unidad secundaria como por ejemplo el Bucolo al estar Esa abierto pues lleguen a meterlo porque el Esa de Bucolo hace falta ¿vale? reforzaríamos un poquito más todavía Majin Power incluso también lo que os diría el hecho de Wuhan no sé si realmente el Wuhan con tener dos Super S en esta celebración para mí sería demasiado la verdad yo creo que con uno tenemos el Super S de la última de Wuhan sería suficiente pero bueno luego comentaremos en otro vídeo que tenemos lo de la piedra roja la piedra roja está bastante rota gente iremos a pues a recomendar un poco qué hacer con el hecho de la piedra roja ¿vale? porque ahí hay cositas muy potentes con el tema de comprar con la piedra roja que ya lo iremos comentando ahora a continuación en otro vídeo ¿vale? así que nada hasta aquí el vídeo gente deciros vosotros por comentarios lo que vais a hacer en cuanto a lo del banner si habéis tirado si habéis tenido suerte y todo eso no voy a suscribiros que os hagáis bastante y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós gente cuídalo